Gracias por venir. No podía estar sola. Ya nadie volverá a hacerte daño. Nunca. Te quiero. Espera, ¿qué has dicho? Que te quiero. No me lo voy a creer. Te lo he dicho, Yena. ¿Por qué? De decirte quiero en este momento. No. Vale, has sido Lion. Pero te lo habría dicho igualmente. Ya, lo dudo. Pues créatelo. Porque es verdad. Y ahora, ¿cuánto tiempo tenemos que estar así abrazados? Pues espero que mucho. Porque ahora es cuando empieza nuestra historia. Will, tenemos que hacer algo. Lo que sea, pero esto tiene que terminar. Ya. Lo que sea, 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 lo que sea Gracias por ver el video.